como agente seguimos con las reacciones estamos aquí seguimos haciendo reacciones diarias tratamos de hacer las máximas posibles tratando de mejorar en todo lo que podemos en los términos de lo que es la parte técnica creo que el micrófono ahora va a sonar un poco mejor lo acerque un poco estaba mirando el tema de las cámaras para que se pueda ver porque si no tiene que estar delante o atrás así que yo creo que iba a tomar bien y va a mejorar porque ya me dieron caña y luego no se te escucha bien pero de buena onda es siempre tratando de sumar los chicos así que muchas gracias a todos ya llegamos a los 200 impresionante ya con un día ya vamos superando de 10 de 20 así que muy muy contento hoy vamos a estar con un en vivo o seguimos con los en vivos a ver cómo están los artistas en directo si nos mienten o no vamos a ir con caso en otra vez en casa parlante que estoy copado con este con este sistema con este programa que utilizan en chile así que vamos a ir con caso casa parlante el tema la chapeadora así que vamos a darle y a ver entre todo a ver qué tal caso en vivo si vale la pena ir a ver un concierto de caso o no vamos a la caña en la cartera un rimelabial perfume y una calculadora eso ese flow natural que tiene de como que lo que canta meloso lo tiene ya natural no es no es hecho no es fabricado digamos no está fabricado ahí con los ingenieros de sonido lo tiene vamos a ver cómo cómo se comportan los agudos en los graves vamos a hacerle un pequeño texte en tema flow yo lo tengo claro que es buenísima ahora vamos a ver cómo la arreglan en los sonidos porque esto es el digamos esto es sonido natural en aquí digamos tener algún efecto ahora vamos a ver qué efecto le pueden poner no le noto mucho auto tune pero vamos a ver qué tal se comporta caso y bueno lo que le digo es decir alguno sabe de algún otro programa de este tipo que sean latinoamérica en argentina en ecuador perú colombia méxico de este tipo así de trap en vivo que me lo pase por favor así seguimos mirando a nuestros artistas en directo a ver qué pasa y no te doy nada para mí está casi seca la voz muy muy poco autotune y en muchas canciones le dan mucho que la canción la pide pero en esta canción está actuando muy muy trapera muy ahí con la gente impresionante el en vivo también tiene mucha mucho escenario esta chica y tiene la pinta esa que yo lo dije ya no pero en nuestra reacción de melosa y de dura y está muy muy bueno y levanta a la gente la verdad que hasta ahora viene viene esta chica lo que hace es mezclar mucho digamos es como que está muy muy inmiscuida en el trap de porque hay chicas que no le salen a hacer barras es más más melódico cuando una de las chicas están acostumbradas a venir del canto lírico del canto de melódico de una canción de traperas traperas de hacer freestyle mujeres hay muy pocas entonces esta chica viene de ahí entonces se junta con la gente de ahí estamos amando de todos esos sonidos y se le nota un montón se le nota un montón porque tira unas barras que que muy pocas lo pueden hacer por eso cuando dije que una chica se me ofendió de nike nicole que dije que me parecía que era más mujer porque porque había sabido esa niña ni nada esa más soul como las canciones con el visa rap sólo había escuchado mucho más soul y aquí tiró unas barras y estuvo muy muy sería como muy bestia a la hora de pronunciación agresiva a eso me refería yo es el nick y nicole para mí pegó un cambio muy muy grande en ese sentido no le dejaron ni la voz de apoyo la dejaron pelada solo adelante la gente y se la estaban dando muy bien suena de puta madre él no se equivocó en a una parte perfecta ni un error muy profesional muy profesional y esta chica es en ese este en ese estilo es la reina la reina de estos momentos ahora le salió una muy buena competidora con el nicole porque aparte es un poquitito más dúctil ni que el gol puede hacer cualquier cosa ella tiene ya un estilo muy marcado aunque esta chica también ha hecho temas como loca como temas que son mucho más hits y mucho más mainstream digamos que puede hacer también unas unas tonadas muy suaves y puede hacer hasta una balada te diría así que también tiene su detiene es muy útil también no 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 qué buen final qué buen final ahí como empezó ahí con el drum a negra tum 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 levantó a toda la gente impresionante el en vivo lo maneja de puta madre el envío lo maneja muy muy bien he visto en buenos aires trap también lo he visto también hay actuar y la verdad que es una de las de las que mejor está ahí es la mejor directamente te diría del trap argentino es la número uno y y aparte tiene un estilo lo que te digo que los tatuajes la actitud todo te dan de chica mala me entendés entonces ella juega con esa chica mala pero también te da esos toques que te digo que de esa de utilidad como artista de de poder hacerte una una melodía y le queda de puta madre de la hostia así que bueno aquí la vimos a caso y no nos defraudó muy buen directo en casa parlante programa chileno se le aconsejo a todos está aquí está todo colgado en youtube tiene varias varias de las sesiones que hicieron y está muy bueno porque yo no sé si si será un vecindario que ahí pero te digo que vivir ahí abajo te la regalo le meten un quilombo importantísimo aparte está muy bien filmado está muy bien logrado hacen filmación de afuera entras como en la casa es todo muy creíble yo no sé si luego estará editado pero no creo en los directos son muy muy directos porque nombra casa parlante digamos no es una grabación ni nada así que bueno no le vamos a dar ninguna puntuación ni nada porque estamos viendo los directos de la gente seguimos haciendo más reacciones que hoy vamos a hacer unas 5 o 6 también vamos a darle caña arriba del chip gracias